En este vídeo voy a trasladar todo el contenido de la partición home a un disco duro nuevo que ya se instaló en el vídeo anterior. El objetivo final es no tener que reinstalar el sistema operativo y por supuesto quedar con un home más grande y con espacio libre para seguir probando más distribuciones Linux. Al final del vídeo anterior se creó la partición sdb1 con gpart. Voy a copiar el contenido del home actual que está en la partición sda13 a la partición sdb1. Es importante que vean los valores de los uid de las particiones sda13 y sdb1. Son diferentes como es lógico pero les doy un spoiler y es que en el próximo paso va a haber un cambio. Para hacer la copia utilizaré el comando dd que significa data definition pero este procedimiento requiere que las dos particiones tanto la sda13 como la sdb1 no estén montadas. Creo que es posible hacerlo con la sda13 montada como estamos actualmente pero mejor no me arriesgo. La opción que tengo es apagar el portátil o el pc y reiniciarlo desde una usb en modo live o en vivo. Voy a utilizar una usb con linux mint ok ya estoy en linux mint en vivo o corriendo desde la usb. Antes de dar el comando dd debo verificar el nombre exacto con que se han reconocido cada uno de los discos duros y la memoria usb es decir identificar plenamente los nombres de las particiones que voy a copiar. Lo puedo ver mejor como siempre con gparted. sda sigue siendo el disco original con todas las particiones para tener cinco distros linux más windows 10 en un solo disco duro. sdb es el disco nuevo ya con la partición sdb1 y sdc es la memoria usb que estoy utilizando la memoria usb que tiene linux mint y la estoy ejecutando en vivo. Es posible que la versión en vivo o live cambie el orden entre sda sdb y sdc. Por eso es mejor verificarlo pues el comando dd es muy peligroso y si no me equivoco puedo borrar cualquier cosa. Por algo el comando tiene fama de llamarse disk destroyer. Cierro gparted. Esto también es importante pues a veces gparted bloquea algunas funciones de los discos y entonces el comando dd podría dar error. Doy update e instalo simple screen recorder para grabar la pantalla. Esto no hace parte del procedimiento es solamente para grabar la pantalla y que la veamos así. Ahora sí, el comando dd es el siguiente. Este comando debo ejecutarlo con sudo. sudo espacio dd espacio nuevamente if igual slash dev slash sda13. Donde if es el origen de la información y sda13 es el home original. Luego sigue off igual slash dev slash sdb1. Off es el destino. La partición de destino debe ser de igual o mayor tamaño que la partición de origen. También puedo dar un status igual progres aunque esto no es necesario y aquí lo utilizo para que vaya dando o mostrando el progreso de la copia. Y al final doy un sync para que se copie todo en la partición y no deje nada en ningún buffer. Este paso toma más de una hora. Ok, exactamente se demoró 4678.2 segundos en copiar 198 gigas. Pero aún no hemos terminado. Quedan dos detalles que debo corregir. Por un lado, al utilizar el comando dd, este comando copia toda la información de una partición a otra. Y eso incluye que las dos particiones quedaron con el uuid idéntico. Y eso es malo. O eso daría un error. Pues las particiones se montan o se conocen por este número o por este identificador. Y al estar iguales, el archivo fs tab va a dar un error. Y otro detalle es que, de nuevo, como se hizo la copia con dd, desde una partición de menor tamaño a una partición de mayor tamaño, gpartes muestra una gráfica un poco extraña para el final de la partición sdb1. Se muestra en un color gris. Y esto es porque al final de esta partición no tiene nada. Y además la partición cree que su tamaño real es de 198 gigas. En resumen, debo hacer dos cosas. Modificar el identificador uuid de la partición. Y modificar o ajustarla a su tamaño real. Y esto lo haré en el próximo video.